¡Qué triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos! ¡Qué triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos! Amor no violes más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. ¡Qué triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos! Voy a hacer que lo olvide con besos y caricias. Amor no violes más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. ¡Qué triste se ve el cielo cuando lloran tus ojos! ¡Gracias!